Hola hermosas, soy Arisa, bienvenidas de vuelta a mi canal o bienvenidas a las que son nuevas. Hoy les voy a estar mostrando cómo hacer estos zapatos inspirados en Gucci, espero que les gusten mucho. Si les gusta, no olviden suscribirse, darle un like y seguirme en mi cuenta de Instagram. Muchas gracias por mirar este video y vamos a empezar ya. Estos son los materiales que vas a utilizar. Yo encontré estos zapatos en Forever 21. Vas a usar pegamento de 6000 y un par de argollas como estas que tengan los diamantes en el centro y también una cinta de medir. Cinta ancha, esta tiene como 3 pulgadas y una que sea más estrechita como esta. Y también vas a utilizar estos pins, unas tijeras y pinzas. Lo primero que vas a hacer es medir el largo de la banda de tu zapato. La mía tiene como 5 pulgadas y media, entonces voy a medir lo mismo en el ribbon, pero también voy a agregarle el doble, o sea que lo mío va a ser como 12 pulgadas. Puse una pulgada de más para tener espacio. Vas a empezar a tomar la forma del moño que quieres hacer. Esto es para saber más o menos cómo se va a ver todo. Lo voy a posicionar en el zapato para ver cómo se vería. Vas a repetir el mismo proceso dos veces con la cinta grande y también con la pequeñita. Lo voy a empezar a doblar para ver cómo se vería todo junto. Ahora voy a medir una poquito más pequeña, esa va a ser como 6 pulgadas o 7, y esto es para ponerlo encima de la más grande. Y vas a repetir el mismo proceso que con la grande. Ahora voy a empezar a aplicar el pegamento en el centro de la cinta grande, y voy a pegar la más pequeña justo en el centro. ¡Gracias! 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 Ahora lo voy a doblar y lo voy a posicionar encima para ver cómo se vería. Ya con el lacito doblado en dos, le voy a empezar a aplicar pegamento a la mitad y luego voy a pegar el otro pedacito para hacer la forma del moño que quiero. Vas a repetir el mismo proceso con todas las piezas. Ahora voy a poner esta encima de la anterior que hice para ver la forma que quiero, y voy a repetir el mismo proceso. Vas a repetir esto también con las más pequeñas y las vas a asegurar con estos pins de ropa. Así es como se vería. Mientras eso se está secando, voy a tomar los aros y los voy a separar de la pequeña parte que tienen con mis pinzas. Estos fueron un poquito caros, pero fueron los únicos que encontré. Entonces voy a separar la pequeña argollita utilizando mis pinzas para solo quedarme con los aros grandes. Y voy a empezar a retorcer la pequeña orejita que tiene aquí para que se quede sin eso y solamente es el aro de cristales. Aquí puede ver cómo se ve. Ahora voy a empezar a aplicarle pegamento a la banda de mi zapato y voy a empezar a posicionar el moño más grande encima de la banda, justo en el centro. Lo voy a asegurar con los pins y voy a hacer como una especie de cruz en el moño más pequeño solamente para asegurarlo bien y lo voy a poner en el centro del más grande. Y lo voy a asegurar con los pins también. Voy a repetir el mismo proceso en ambos zapatos. Una vez que esto esté en seco, voy a empezar a aplicar el pegamento al aro grande y lo voy a poner justo en el centro. Pero quieres tener mucho cuidado porque no quieres que se te caiga. Lo dejas secar. Y este es el resultado final. Espero que te guste mucho. Por favor, no olvides suscribirte y darle un like a este video. Muchas gracias por mirarlo y hasta la próxima. Bye!